¿Qué tal es Taylor? Soy Stalvainz y antes de empezar el vídeo quiero deciros que no pretendo que ninguna persona invierta en criptomonedas, ¿vale? Cada persona es libre de decidir si quiere invertir o si no quiere invertir, ¿vale? Si queréis invertir, perfecto, y si no queréis invertir, pues también perfecto. Una vez dicho esto, comencemos con el vídeo. Antes de empezar el vídeo, no olvidéis darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos y uniros en mi grupo de Telegram, que lo tenéis aquí abajo, de criptomonedas, que lo tenéis aquí abajo en la descripción. Bueno, Saitama's Trailers está a punto de explotar. En las últimas 24 horas hemos tenido una subida increíble de casi un 25%. La verdad es que increíble, un subidón bastante fuerte y que la verdad es que nos vamos a ir a la luna, ¿vale? O sea, ya sabéis que lo que digo en el vídeo es lo que realmente yo pienso, ¿vale? No quiero decir que vaya a suceder vosotros sacar vuestras propias conclusiones. Pero Saitama, la verdad es que tiene ahora mismo una subida bastante alcista y eso es muy buena señal. Eso quiere decir que es muy posible que suba mucho más en los próximos días o en las próximas semanas. Entonces, veremos lo que termina pasando, pero la verdad es que lo que estoy viendo, los proyectos de Saitama's, que cada vez más personas confían más en Saitama, antes hubo una época que durante unas dos semanas, semana y media, pues las personas estuvieron ahí como desconfiando de este proyecto, pero luego ya que los fundadores de Saitama han dado pues la cara, han explicado los proyectos y todo, ya la gente está como volviendo a coger más confianza, están cogiendo ya otra vez confianza con esta criptomoneda. Y la verdad es que eso es muy bueno porque la verdad es que, como bien os dije, yo desde el primer momento siempre he confiado en esta criptomoneda, nunca me he echado para atrás porque sabía todos los proyectos que tiene, porque lo que siempre os he dicho, Stylers, lo que importa es el producto, no como lo presentes, ¿vale? Como lo presentes a mí me da igual, ¿vale? Con lo que yo me voy a quedar es en cómo es el producto, en qué producto, o sea, qué producto me estás enseñando, ¿vale? Qué producto me estás vendiendo, con eso es lo que yo me voy a quedar, ¿vale? No en cómo me lo presentes o en cómo no me lo presentes, ¿sabéis? Entonces, como bien os dije, a corto plazo la presentación es importante, pero a largo plazo son mucho más importantes los proyectos que tiene detrás, ¿vale? Entonces, la verdad es que digo todo esto porque está a punto de explotar por el Saitama's Wallet, también por el videojuego de Saitama, también porque se va a asociar con el Metaverso y también porque próximamente saldrá en Binance y en Coinbase y en otros exchanges, ¿vale? Porque esta criptomoneda cada vez es mucho más popular y la verdad es que está teniendo un crecimiento brutal. Como podemos ver desde que Saitama existe, ha tenido un crecimiento de un 154.693,75%, una auténtica locura, Stylers, vamos a ver justamente en la última hora, ha tenido un crecimiento de un 0,2% y en las últimas 24 horas ha tenido un crecimiento de un 26,83%. La verdad es que está pronto, Stylers, por explotar, como podéis ver, esto es alcista, así que quiere decir que es buena señal, de hecho ya vamos por 73,564, ¿vale? Y como podéis ver, está muy bien, Stylers. Vamos a ver, perdonad, vamos a ver las estéticas, vamos a ver el total. El número de holders son ya más de 260.790, increíbles Stylers. Está en la clasificación de mercado en el puesto 2786, la capitalización de mercado totalmente diluida ha crecido un 26,90%, el volumen de comercio de los últimos 24 horas ha crecido un 125,78%. La verdad es que... Como vais, Stylers, yo creo que nos vamos a ir a la luna y la verdad es que estoy flipando, porque está teniendo un crecimiento, una recuperación bastante increíble. Así que ponedme en los comentarios qué opináis, pensáis que va a explotar pronto, que va a tardar en explotar, así que bueno, comentármelo. Y ya sabéis, hoy está el Vice, no olvidéis de darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos, uniros en mi grupo de Telegram, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, que es de criptomonedas, y nos vemos en mi próximo video, Stylers. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.